Y yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido. Esa estrella marinera, solo en pensar, y ando lejos de mi tierra, no más que me acuerdo. Me dan ganas de llorar. Pero a mí no me divierten los cigarros de la valia, pero a mí no me consuelan esas copas de agua al diente, solo en pensar que deje un amor pendiente, no más que me acuerdo. Pero a mí no me divierten los cigarros de la valia, pero a mí no me consuelan esas copas de agua al diente, solo en pensar que deje un amor pendiente, no más que me acuerdo. Me dan ganas de llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!